Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a Cowboy Makeup, mi nombre es Karo y hoy les traigo un vídeo en comparativa de dos aguas micelares de diferentes marcas y la primera es esta de Garnier contra esta de L'Oreal y antes de iniciar con todo el vídeo voy a explicarles qué es un agua micelar. Un agua micelar contiene unas partículas que se llaman micelas que atrapan la sociedad y te dan un aspecto tonificado y saludable a tu piel y en resumidas cuentas no es más que un desmaquillante con un tónico en un solo producto. Como nota yo tengo la piel grasa y por tal motivo voy a hacer toda esta demostración con este tipo de piel y voy a darles mi opinión en base a la reacción que yo tengo. Igual y en tu tipo de piel puede que funcione de diferente manera porque puede que seas alérgica o no te caiga en algún cierto químico que contengan estas aguas. En la demostración les voy a decir cómo es que está reaccionando el producto, cómo se siente y cuáles son los resultados que obtengo al utilizarlos. Al final les voy a decir lo que promete cada una de estas aguas y qué es lo que cumplieron para que ustedes tengan una nota importante sobre cómo es que funcionan en sí cada una de ellas. Y pues sin más que hablar vamos a comenzar con esta demostración. De un lado de mi rostro lo voy a hacer con el de L'Oreal y del otro lado con la agua micelar de Garnier. Voy a comenzar con la de L'Oreal y voy a tomar un algodón y voy a empaparlo completamente. No tiene ningún aroma y vamos a ver cómo es que desmaquilla completamente todo el rostro. Cabe de notar que yo estoy utilizando una máscara a prueba de agua al igual que el delineador y lo que voy a hacer es colocar el algodón sin ejercer tanta presión solamente para que se vaya empapando completamente el delineador y voy a jalar para que vean. También la ceja es a prueba de agua y haciendo varios talloncitos parece que ya salió. No me irrita el ojo al momento de ir metiendo el algodón en él. Lo que veo es que sí quito el delineador, sí quito la ceja pero no está quitando el rímel a prueba de agua. Y voy a desmaquillar con el reverso el rostro. Para el rostro desmaquilla muy fácil. No arde para nada el agua, se siente muy muy ligera. Hasta ahorita desmaquilla bastante bien el rostro y también los labios. También desmaquilla bien el delineador y la pomada de Anastasia Beverly Hills pero no desmaquilla tan bien el rímel a prueba de agua. La sensación al momento de irse secando se siente pegajoso, así como cuando se va absorbiendo. Muy muy pegajoso. No tengo esa sensación grasosa, no deja ningún brillo. Es completamente como agua. Ya está seco y se siente medio suave. No es tanto como con una crema o cuando te lavas el rostro. Y se siente un poquito medio seco a pesar de que yo tengo la piel grasa. Y bueno, esa es la demostración con la de L'Oreal. Ahora sigue el resto de mi rostro con la de Garnier y yo ya empapé el algodón. Y vamos a hacer igual con el otro ojo con esta agua micelar siento que me irritó un poquito el ojo y no está retirando completamente el rímel a prueba de agua. Ahora voy a voltearlo y voy a hacer el resto de mi rostro. Tampoco tiene aroma y se siente muy suavecito al momento de pasar el dedo así mojado. Este se siente pegajoso también al pasarle los dedos por encima. Retiró también bastante bien todo el maquillaje del rostro. Ya que está seca se siente súper suavecita la piel. No se siente tan tirante, se siente muy bien humectada, muy bien acondicionada, como si te acabaras de lavar el rostro. Como vieron utilicé dos algodones para los ojos y el rostro. Medio quitó bien, todavía falta retirar por completo todo el maquillaje del rostro y también de los ojos. Y el rímel a prueba de agua no lo retiró. Necesitaría otro algodón y que estuviera un poquito más remojado para poderlo retirar. Con cualquiera de las dos aguas micelares me sucede lo mismo. Y ahora sí les voy a decir lo que promete cada uno de ellos. En el caso de L'Oreal dice que desmaquilla en un solo paso, cosa que no es así. Si fuese de un solo paso solamente el momento de tirar el algodón ya se iría completamente. Pero ningún desmaquillante, ningún producto hace eso en un solo jalón. Elimina impurezas. Si las elimina, si se siente limpia la piel, previene irritaciones. Yo siento que mi piel no le da irritaciones ni tampoco las previene en dado caso que ya no me salga de gne ni nada. Al utilizar este agua micelar tampoco me causa ningún tipo de reacción. Así que es hipoalergénica, así que no tenga ningún problema por eso. Hidrata sin sensación grasosa. Ese punto sí lo cumple, pero siento que mi piel se siente un poquito seca al momento de ya secarse por completo el agua micelar. Suaviza la piel. Ese punto lo hace a la mitad, no lo hace completamente porque como les comento se siente medio un poquito de fricción al momento de pasarle el dedo. Se siente un poquito seco a pesar de que mi piel es completamente grasa. Es una sensación como si estuviera con un clima bastante seco, cosa que no lo está. Y bueno, dice que es para todo tipo de piel, para ojos y labios completamente el agua micelar. Este botecito contiene 200 mililitros y te cuesta 94 pesos. Y ahora les voy a decir qué es lo que promete el agua micelar de Garnier. Y dice que desmaquilla, sí lo hace, pero con varios algodones, no solamente con uno solo. Limpia, sí siento que limpia mi piel. Reconforta, sí siento que la piel se siente muy suavecita, que se siente como bien fresca. Y ya por último dice que no necesita enjuague y sí, sí es cierto. Igual me puedo ir a dormir y ya no se siente como que la piel pesada de maquillaje, sí se siente como media limpia. También dice que es para todo tipo de piel. Contiene 400 mililitros y su precio son de 99 pesos. Ahora les voy a decir los pros y los contras que le veo a cada uno de ellos. El pero que yo le pongo a esta agua micelar es que la piel me la deja bastante media seca. Siento que no la deja tan suavecita. La siento muy tirante. Contiene 200 mililitros por 94 pesos, cosa que la de Garnier estoy obteniendo por 5 pesos más el doble del producto. Y el pero que yo le pongo a la de Garnier es que si lo utilizo en los ojos me los irrita completamente si le cae muy poquito producto dentro de él, cosa que con el de L'Oreal no tengo ningún inconveniente. Y pues ese es el único pero que yo le pongo a esta agua micelar. El único inconveniente de estas dos aguas micelares es que ninguna de las dos retira por completo el rímel a prueba de agua para que no intenten hacerlo o tratar de sacar el rímel a prueba de agua con estos productos porque van a jalar mucho sus ojos, se van a irritar muchísimo y solamente van a estar desperdiciando mucho producto y muchos algodones. Y ahora sí les voy a decir cuál es mi favorita y sin duda pues me gusta mucho la de Garnier porque me deja mi rostro limpio, trae más producto, es mucho más económica y pues siento que me va a durar bastante, cosa que se los agradezco porque yo sinceramente me gasto muchísimo los productos para desmaquillar. Al igual que también me gusta mucho porque lo utilizo con mis clientas, ya a veces traen un poquito de base o un poquito de sombras y pasándoles esta agua micelar me sirve como desmaquillante al igual que tonifica la piel de mis clientas. En dado caso que tengan una piel diferente a la mía, me deja muy bien el área para empezar a maquillarlas y pues sí, me encanta utilizar las aguas micelares por ese punto porque me ahorro un producto que es el tónico. Y bueno, eso es todo ya de esta comparativa. Espero que les haya gustado y si ustedes ya las han probado o les gustaría probarlas, anímense, están bastante accesibles. Esta la pueden conseguir en Walmart al igual que esta, pero esta es muy difícil de conseguirla. Si la miran, llévense una o dos si es que les gusta muchísimo. Ahora sí, ya me despido, las quiero muchísimo. Ya saben que me pueden comentar aquí abajito, suscribirse, darle dedito arriba y nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.